Hoy se está probando, bueno, el mecanismo de fiscalización a un conjunto de empresas. Métanle bien el ojo. Colgate Palmolive, por ejemplo. Hay que meterle el ojo a esto de las cremas dentales. Jabón de baño, desodorante, todo eso. La pepsicola, tema del agua mineral, por ejemplo. Ya lo decía alguien ahí en el video. Alimento Gen. Estoy leyendo aquí la lista de todas las empresas que van a ser fiscalizadas a partir de hoy. Nestlé, Mampa, Alimentos Polar, Alimentos Gen, Farmacéutica, Etnor, Industria Láctea, Venezuela, Johnson & Johnson, no sé qué más. Coca-Cola, Biopapel, Sefi Fresh, Agro Foods, Galleta Distri, Henkel Venezolana, Requit Benquinscher Venezuela, Unilever Andina, Johnson & Johnson, Glaxo, Micrin, no sé qué. Bueno, métanle el ojo a Fon, no se vayan a dejar cobear, muchachos, no se dejen marear. Que nadie se venda tampoco, cuidado con la corrupción, que nadie se deje de comprar. No, aquí no hay precio, aquí el precio es patria. La patria, mucha firmeza en esto y mucha justicia y aplicación de la ley de manera inexorable, como decía Bolívar. Gracias.